¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Mundo de Isa. Hoy vamos a customizar unas zapatillas aburridas y las vamos a transformar en estas zapatillas de Ladybug. Pero no te preocupes porque no hace falta saber pintar súper bien. Te voy a enseñar una técnica para que con una simple servilleta puedas decorar tus zapatillas. Necesitas unas zapatillas blancas que sean de tela. Así que vamos a quitarle los cordones. Y también vas a necesitar servilletas de papel. Yo tengo estas que tienen la imagen de Ladybug y si las abres también tienen ahí a Cat Noir. Pero en este caso voy a recortar solamente la silueta de Ladybug. Vas a necesitar dos imágenes de Ladybug, una para cada zapatilla. Y ahora le vamos a quitar la capita de papel que lleva la servilleta para quedarnos solamente con la capa de la imagen. Las zapatillas tienes que rellenarlas con papel o con bolsas de plástico, el caso es que estén gorditas. Y ahora vamos a utilizar este producto que es para hacer deco pads en tela. Es de la marca DecoArt y te voy a dejar todo especificado en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a colocar la imagen sobre la zapatilla para cuadrarla bien, recortar lo que nos sobra y luego ir directamente al grano. Ahora vamos a poner una fina capa de este producto sobre la zapatilla. Mojamos el pincel y lo vamos extendiendo. Asegúrate de poner este producto por todos los lugares donde irá después pegada la imagen. Colocamos la imagen, presionamos un poquito con el dedo y ahora esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque este papel es súper fino y se puede romper. Así que vamos untando el pincel y lo pasamos por encima muy suavemente. Te aconsejo que lo hagas desde el centro hacia el exterior para que así salgan todas las burbujas de aire. Y como el papel de servilleta es tan fino se va a quedar pegado a la zapatilla y no va a parecer que sea una pegatina o una servilleta pegada sino que va a parecer que es de la tela. Rasgamos el sobrante y haz lo mismo en la otra zapatilla y recuerda dejarlo secar durante 45 minutos. Una vez que se haya secado vamos a pintar. Yo estoy utilizando pinturas acrílicas de Coart americana. Te voy a dejar escritos todos los colores en la descripción del vídeo. Con un pincel finito vamos a pintar de azul y como veis voy muy despacito para no pintar el dibujo. Solamente por el exterior del borde. Y ahora con pintura blanca le voy a hacer unas nubes. Para el resto de la zapatilla utilizaré estos dos colores así que voy a pintar de rojo y también tienes que hacerlo con mucho cuidado para no pintar la suela. Si no tienes un buen pulso puedes taparla primero con cinta de carrocero o masking tape. Ahora que ya está pintado todo el rojo y se ha secado voy a utilizar la tapa de un rotulador para hacer los lunares negros. Con la tapa haré lunares grandes y después también le haré unos cuantos lunares pequeños. Ahora que ya lo tengo y está seco fíjate que chulo ha quedado y la otra zapatilla también está totalmente lista. Vamos a aplicarle dos capas del producto de decoupage para tela. Aplicamos una capa por toda la zapatilla. Lo dejamos secar durante 45 minutos y después aplicaremos una segunda capa. Aunque parezca que está de color blanquecino no te preocupes porque después se vuelve transparente. Y realmente lo que hace este producto es que impermeabiliza la tela y después se va a poder lavar en la lavadora sin ningún problema. Eso sí, tienes que esperar a que se seque 72 horas. Una vez que haya pasado ese tiempo ya puedes usar las zapatillas y si se manchan no te preocupes porque las puedes lavar y esto no se va a quitar nunca. Así que ya están listas, les voy a poner los cordones y es que me encantan muchísimo como han quedado. La verdad es que me las voy a poner ahora mismo. Mira que aburridas eran antes y mira ahora lo bonitas que son después. Y si a ti no te apetece hacer las de Ladybug o tienes unas servilletas yo que sé de Hello Kitty o de cualquier otro personaje, te puedes hacer las zapatillas que a ti más te gusten con esta técnica. La verdad es que este producto es genial para decorar cualquier prenda de ropa. Si te ha gustado el vídeo regálame un like súper súper grande y si no estás suscrito al canal suscríbete y activa la campanita. Ah, y déjame en los comentarios si te apetecería que hiciese unas zapatillas con la otra imagen que venía en la servilleta de Cat Noir a ver cómo quedarían. Hasta el próximo vídeo, un besito, chao. ¡Gracias!